debidamente a las personas. Ojo, eso fue instaurado por el propio Fujimori, reconociendo que hubo un error en los procesos que se llevaron a cabo en el Estado peruano. Y por leyes dictaminadas por el Congreso, controlado por el señor Fujimori. Por supuesto, por supuesto. Pero lo que yo quiero hacer, hincapié, es lo siguiente. Me parece, creo yo, que no solamente se está apresurando el tema del indulto de Fujimori y con el cuento de que no firmó porque estaba más enfermo, qué sé yo, porque lo que viene de Chile, eso es lo que Fujimori está temiendo. Recordemos que se ha aprobado una ampliación de la extradición por los denominados diarios chicha. Exacto, en primera instancia. En primera instancia por la Corte Suprema de Chile. Ahí estamos hablando en donde los propios generales del ejército y diversas personas que están comprometidas en el servicio de inteligencia nacional han señalado que se desfalcó, se desvió 122 millones de dólares por órdenes de Fujimori. El propio Montesinos en la sentencia, eso consta en la sentencia de este caso, que ya tiene sentencia definitiva además, reconoce el desvío de los montos. Así es. Y que todo esto era para la campaña de la red reelección. Todo era para utilizar los diarios chicha, atacar a todo aquel que se pretenda enfrentar al gobierno Fujimori, a todos sus opositores y finalmente pues esto de ser viable, que se confirme en la segunda instancia, viene extradición y no le correspondería a Fujimori el indulto, porque tenía un proceso abierto. Y no por gusto el Estado peruano está gastando 40 mil dólares en el estudio del señor abogado Alfredo Echeverry para conseguir la extradición. Por supuesto. Lo cual ya es un mensaje político de por dónde puede ir la cosa por el momento. Esperemos, esperemos que sí, esperemos que el presidente Humala tome cabeza fría en estas cosas. Y no se deje guiar por las presiones del Fujimorismo y todo eso. Por supuesto. Acá las cosas, si por ley le corresponde a una persona, que se lo otorgue. Pero si la ley le prohíbe, el presidente Humala no puede ir contra la ley. Ok. Estuvo con nosotros Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal. Vamos a un corte, tenemos la Notimula y después viene el Congreso.